Decidiste ser papá a los 60, te agarró la paternidad, dijiste nunca voy a ser padre y tu pareja te dijo vamos a ser padre. Dios quiso, hermano. ¿Y antes no quiso? Y antes no porque yo estuve dos matrimonios con dos pérdidas de embarazo de mis respectivas mujeres que bueno, no pudo ser y ya estaba casi retirado y del anhelo digo y bueno, felizmente mi mujer Edith, a quien le mando un enorme beso porque todo el día está con Alvarito, yo laburo mucho, muchas horas afuera y realmente me cambio la vida, ¿quién no sabe que un hijo le cambia la vida? Además dos añitos no sabe la felicidad que te da ese pibe. Sí, 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 me acuerdo ahora que nombraron lo del programa, lo dimos al aire, lo contamos al aire.